¡Hoy chicos! Ares va a decidir mi partida en Stumbleguise Habéis escuchado bien, va a decidir por los caminos que voy a ir También vas a decidir los protips que voy a hacer o los emotes y todo Así que venga, vamos allá Ares Vale, vale, vale No vas a poder decidir qué mapa va a tocar Eso sí que es desventaja Sí, sí, desventaja Vale, ¿por dónde voy? ¿Por la derecha, por la izquierda o por en medio? Hace el inicio que hacemos todos los días Vale, me parece correcto ¿Con el protip o sin él? Con el protip Bueno, no Me tengo que tirar porque no dice lo que me dijiste También porque es imposible hacer el protip Así Así ¡Hoy! ¡Hoy! Vale Espera a que pase la siguiente Vale, voy por aquí Sí ¿Y ahora qué hago? ¿Espera? Hago el protip Y haz el protip ¡Uuuu! Y ahora haz tu protip que haces Vale ¡Hoy! 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 ¡Ah! Y te clasificas a lo pro ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! Ares, ¿pa' qué dices que me clasifica a lo pro, macho? Vale, Ares, ¿qué quieres que haga en este mapa? Dime Que saltes... Eso ¿El protip? Sí Vale Y ahora voy pa'lante ¿Y qué hago? ¿Protip? De la valla Y hace el protip de la montaña A mí una vez me salió... ¡Uy, uy! Sí, sí, me acaba de salir más o menos Vale Muy normal, ¿no? Sí, vete normal Bueno, muy normal Vete normal Pa' una vez me golpea en la cara, ¿ya? ¿Qué quieren que haga? Y ahora salta encima de una de esas moradas ¿Así? Sí Y ahora, muy bien Me clasifico, calimeros Vale, vale, vale Siguiente mapa A ver cuál toca ¿Qué quieres que haga mi protip de la roca? Sí Vale, vale Te voy a enseñar cómo se hace el protip de la roca ¿Tú lo sabes hacer desde tablet? No Mira, vienes aquí, a la esquina ¡Bumba! ¡Bimba! Y quieres que vaya por aquí recto Vete por los planetas, por encima Uf, eso no sé hacerlo ¿No? No No dijiste que te... A ver, voy a intentarlo Pero es que no, no se puede Solo si te... Bueno, vale No sé hacerlo, o sea Creo que es imposible ir por encima de los planetas Vete normal Y ahora salta desde... La punta hasta... ¿Hasta dónde? ¿Qué quieres que haga? A ver, dime, Ares Salta desde ahí hasta allá Ares, tío Es que... Es que... Por izquierda, medio, derecha Medio Madre mía El peor lugar, Ares Ay, ves Siempre hay que ir por la derecha Yo siempre lo digo en mis vídeos Porque si llega más rápido al medio Vale, ahora te necesito espabilado en la final Y que me digas bien cómo jugar ¿Vale? Vale, ¿qué quieres que haga? ¿Derecha o izquierda? Eh, derecha Bueno, no, izquierda Vale, y que hago el protip de irnos rápido Vale El protip de la blancha esa ¿Aquí? Súbete encima ¿De este? Sí Vale Y hace el protip de los rojos ¡Uy, tío! Me pegó el dragón ese y se cae el inútil Pero dime que use patín o algo, Ares ¡Use patín! Sí, ahora, contra la pared lo uso Para estampar ¿Hace el protip? Hace el otro protip de pasar de ahí hasta allá ¡Uy! Madre mía Pase de la primera hasta el medio Ay, mi madre, que no puedo Que no tengo doble salto Nada, ya está, Ares ¡Madre mía, Ares! Me tienes que dar más rápido Vale, Ares ¿Qué quieres que haga? Dime rápido Vete tumbado de blancha Vale Pasa por ahí Y haz el protip de pasar por ahí Si, si, no me... De atravesar eso Vale, ¿qué hago? Sigue por ahí y vete por en medio ¿Por ahí? Sí Bueno La misión falló Hace el protip ¡Uy! Es que no sale este protip ya ¡Bueno! Ese es otro protip ¡Clasificate! Vale, ¿cuánta peña viene? ¡Sí! Vale, siguiente mazo Si lo encuentran, claro Si no va a tres por hora Vale, ¿qué quieres que haga? ¿A todos los protips? Sí ¡A todos los protips! ¿Y que tengo que usar patadas también? Sí Vale, patada primera Bueno, no sale muy bien Pasa de la primera a la última No se puede ¡Qué pesado este pavo! Uy, lo siento Pero, súbete encima Ah, sí Bueno No puedo hacer lo imposible, Ares Haz de ahí hasta ahí Y... ¡Uf! ¡Clasifícate! ¿Primero? Sí ¿Qué hace este pavo? Bueno, da igual ¡Primero! ¡Primero! No sabía ¡Ay! Vale, ¿por qué lado voy? Por la izquierda Vale, ¿hago el protip? Sí ¡Ay! Bueno Me salió bien Sí Y hace el protip de ir más rápido Vale, me salió No te chocaste Sí, sí Me salió bien Ahora, salta de ahí a ahí ¡Aleluya! Intenta saltar de ahí hasta allá Vale Bueno, más o menos Sí ¿Hago el protip? Sí ¿Hago el protip? Sí ¿Hago el protip? Sí ¿Hago el protip? Sí Intenta no chocarte con eso Y hace un 360 ¡Uy! No, no puedo hacerlo Ares, me lo dijiste demasiado tarde ¡Victoria! ¡Ah! 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 Venga, mira cómo celebran el personaje saltando ¡Ah! 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 Bueno, la híja dura es pena! ¡Ah! ¿Qué protip? Por la izquierda ¿Qué protip más inútil? Hace el protip este ¡Uy! ¿Vale? Y salta la valla ¿Ah sí? Sí Vale Pasa del primero hasta el medio Y de ahí a ahí ¿Y qué hago ahora? Ahora clasifícate con patada Vale, bien, 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 bien Vale, ¿qué hago, Ares? Vete por en medio y haz el protip de pasarte de medio a la izquierda Vete por ahí Sí Y pasa de ahí hasta la izquierda ¿De aquí? No, de ahí encima ¿Aquí? Sí, ahí Vale ¿Y súbete a la valla? ¿Aquí? Sí Bien, ¿y ahora qué? ¿Sigo recto? Sí ¿Derecha o izquierda? Derecha Salta encima de eso Salta encima de eso Y salta a las tres escaleras Bien Y si te viene la roca, haz el protip de esquivarla Vale ¿Te meto una patada? Sí ¡Y delante! Vale, vale, vale Vale, a ver qué final toca y qué tengo que hacer ¡Oh! ¡Qué hago! Vale, vete por el mini volcan ese Sí, vale ¿Y luego qué? Luego, pásate allá O sea, hago el doble protip Sí Tío Tío Pásate allá Sube Paso por la derecha Sí Vale Luego, ponte allí Sí, hago el protip Sí Patada Patada A ese pago No, tío, me caí Es que asco, de verdad ¿Por qué a él no le cayó? Pasada allá ¿Aca? Sí Esto es inútil, Anis Me hiciste seguir la ruta más larga ¿Qué? Voy por aquí y hago el protip Espera ¿Ya? Y el protip tuyo De subirse al volcán Sí Que no te sale a ti, ¿no? No Y pasa de ahí a allí ¿Y de ahí a allí? ¡Gano! ¡Y de ahí a allá! ¡Gano! ¡Y gana! ¡Patada! ¡Vamos! Toma, Samurai Por pegarme un puño, chaval Tocataplam, pataplam Venga, venga, venga Así que, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más retos en el canal Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu!